Margarita, ¿qué piensas del amor? Pues mira, yo tengo una teoría, que desgraciadamente es una teoría porque me cuesta mucho ponerla en práctica a veces, y es que el amor es como un acto de perdón constante. Yo creo que el amor de pronto no tiene nada que ver con la pareja, y con los celos y la posesividad. Yo creo que tiene que ver con una sensación de generosidad, de alegría, de perdón, incluso para las cosas que más nos cuestan. Por eso digo que no lo practico, me cuesta un trabajo tremendo, pero creo en el amor como una expresión de nuestro ser en su más alto nivel. ¿Qué piensas de los hombres? Pienso lo mismo que de todas las personas. Yo pienso que los hombres o mujeres, yo no soy sexista, digamos. Creo que tenemos una manera de... ¿No eres feminista? No, para nada. No creo en las marchas que defienden unas banderas, yo no creo en eso. Creo en el ser humano en general. Yo te entiendo que tú no pienses y no estés interesada en casarte, no te hace falta un hijo. Como me impacta tanto tu papel en la madre, y de verdad, lo hablábamos aquí inclusive con el gordo Benjomea, ese papel tuyo es de verdad estelar, y es impactante, y tú con esos niños, y yo veo que tú eres muy maternal. Sí, pero fíjate que me ha costado un trabajo, muchísimo trabajo, como acercarme a la emocionalidad que manejan las mamás, porque creo que son sentimientos muy intensos y muy como de por acá, yo no sé, como del centro de la tierra, ¿no? Como que eso viniera del centro así. Entonces, yo creo que yo trabajo sobre mi potencialidad de ser madre, pero eso ya en acto es muy difícil de comprender. Si no me hago como actriz, pues lo hago porque trato de usar otros recursos, pero realmente no siento ser madre. Ya. No lo siento y no siento ganas de tener hijos. Ni de tenerlos ni de adoptarlos. No, por ahora no. Yo creo que de pronto es sorpresivo, esa llamada a veces es sorpresiva. Sí, de pronto llega. Uno no sabe en qué momento yo sienta ganas de tener un hijo, pero ahora no. Y hace rato que vengo completamente estéril en ese pensamiento.